Los parques Tokyo Disneyland y Tokyo DisneySea extenderán el cierre de sus instalaciones hasta nuevo aviso para frenar la propagación del coronavirus en medio del estado de emergencia decretado por el gobierno de Shinzo Abe, informó el operador oriental Land Co. La compañía dijo el 27 de marzo, 12 días después de que originalmente esperaban reabrir, que Tokyo Disney Resorts reabriría el 20 de abril o más tarde. La extensión del cierre se produjo después de que el primer ministro Shinzo Abe declarara el estado de emergencia hasta el 6 de mayo, cubriendo las prefecturas de China y Osaka, donde se encuentran los parques, así como otras cinco regiones. La declaración permite a las autoridades locales ordenar a las personas que se queden en sus hogares y a las empresas que cierren grandes instalaciones. El operador oriental Land Co. también extenderá el cierre de sus cuatro hoteles grupales que están dentro o cerca de los parques, como el Disney Ambassador Hotel. ¡Gracias!